14 de febrero. Muy buenos días, queridísimos hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Yo feliz de iniciar la Santa Cuaresma celebrando el miércoles de ceniza. Por coincidencia de fecha exacta, es el día del amor y de la amistad, pero todos los días son de esas grandes virtudes para un cristiano. Pero felicidades a todos los que celebran este día de esa manera especial. Tu Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado. Aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Dios, concédenos Señor emprender este tiempo, el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir nuestras contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con lágrimas y llanto, y enluten su corazón, rasguen su corazón y no sus vestidos. Bello mensaje del profeta Joel, capítulo 2, que marca el inicio de esta cuaresma y se merece un sorbito de café. Vuelvanse, conviértanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la corera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Así oramos en estos 40 días que nos preparan para la Pascua, para la Semana Mayor, pidiéndole perdón al Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. El Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Y en una segunda lectura hoy, Pablo a los Corintios, capítulo, segunda carta, capítulo 5, versículos 20. Somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. Somos colaboradores de Dios y no hemos de echar en saco roto, linda expresión, Pablito, esa gracia recibida. No quiero echar en saco roto, mi vida, mi Dios. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación y tú me has socorrido. Por eso hoy, misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Lávame de mis delitos, purifícame de todos mis pecados. Si crea en mí, Señor, un corazón puro. El Salmo 50 también marca este precioso tiempo de conversión de manera muy especial. Y yo voy a cantar una canción que mi madre me dejó escrita en un cuaderno. No es de ella, pero me lo dejó en limpio desde el año pasado antes de marchar a la patria celestial. Y se llama precisamente Peregrinos Somos en la Tierra. Y tengo la alegría de compartírselos así del manuscrito de mi madre. Peregrinos seremos en la Tierra Viajando al cielo donde vamos a morar Aunque copiosos son los llantos del cristiano Muy pronto llegaremos al celeste hogar Muy pronto vengo, nos dice nuestro amado Sed fieles pues, el galardón conmigo está Solo esperad, porque tengo más ovejas Que pertenecerán también al más allá Que pertenecerán también al más allá La creación con gemidos solo espera La venida de Cristo el Señor Espere el día cuando ya los redimidos Estén cantando a los pies del Salvador Estén cantando a los pies del Salvador Muy pronto vengo, nos dice nuestro amado Sed fieles pues, el galardón conmigo está Solo esperad, porque tengo más ovejas Solo esperad, porque tengo más ovejas Que pertenecerán también al más allá Que pertenecerán también al más allá Nuestra vida es una peregrinación Una cuarisma permanente Por encontrar a Dios en el desierto De nuestra vida, así como Jesús pasó 40 días En el desierto ayunando Precisamente el Evangelio de San Mateo En el capítulo 6 marca tres actitudes O actos, como lo quieran llamar Se refiere a la oración, a la limosna Y al ayuno Digamos como las herramientas Que tenemos para combatir Para buscar esa purificación de nuestras vidas Primero, la limosna Es el tema de la justicia social Es el tema del compartir No podemos decir que amamos a Dios Si no compartimos nuestros bienes Porque ni siquiera son nuestros Son de Dios Y la primera honra a Dios Es la honra a nuestros hermanos Especialmente a los que más necesitan El caso de la oración La oración no es para Dar, llamar la atención Ni mucho menos para la oración Es para justificarnos a nosotros Como aquella oración del fariseo Que le decía a Dios Que él era mejor que el otro No, nuestra oración Tiene que ser en lo profundo En lo interior Y aquí nos damos cuenta Que la vida nuestra Cuando vivimos desde dentro Nuestra fe y nuestra vida Vivimos en oración 24-7 Es una actitud interior De contemplación del Padre De su amor Y que toda nuestra vida Todo lo que hacemos Brote De esa intimidad con Dios Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu Padre Que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos En los secretos Te va a recompensar Y el ayuno Bueno, no queremos tampoco Desmeritar El tema del ayuno físico Que se recomienda en este tiempo Pero el ayuno es Una forma también De saber Que nuestra vida Es sacrificio El que quiera seguirme Que tome su cruz Y que la lucha Por nuestra santificación Es una lucha acérrima Contra el pecado La concupiscencia Y todo lo que nos arrastra Al mal Pero al fin y al cabo El mejor ayuno es Ayunar De los rumores De los malos pensamientos Y deseos De las murmuraciones Y el mejor ayuno Es privarnos quizás De muchas fiestas Y ponernos a trabajar Hay que trabajar Por un mundo mejor Por el progreso de todos Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta En tu amor Que tú me das Como a un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco Mis miserias Despojado De mis cosas Quiero llenarme Que tu espíritu Que tu espíritu Abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tu amor Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú te bendigo Más tú me quieres así Le das tu amor Le das tu paz y perdón Hazme dócil a tu voz Hazme dócil a tu voz De Dios Conviértete y cree en el evangelio Son las palabras que nos dirán Cuando nos pongan la ceniza En la frente Como un signo De conversión Y de reconocimiento Que grande Solo es Dios Dios bendícenos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo También en este día Del amor Y de la amistad Hasta el próximo cafecito